Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Claudio Arredondo, reconocido actor y activista comunista, ha sido un defensor incansable de la campaña del apruebo y del gobierno de Gabriel Boric, posicionándose siempre en contra de las políticas de derecha. Su respaldo al estallido delictual, así como sus graves acusaciones contra carabineros, ha demostrado no solo su alineamiento con una ideología radical, sino también su disposición a propagar injurias y calumnias para justificar la violencia desmedida que se vivió en Chile durante ese periodo. En múltiples ocasiones, Arredondo ha acusado a las fuerzas del orden de estar involucradas en la muerte de estudiantes, distorsionando los hechos y creando una narrativa que solo alimenta el resentimiento y la división social. Estas afirmaciones fueron claramente evidenciadas en una discusión con el cantautor Alberto Plaza, donde Arredondo dejó al descubierto lo profundo de su adoctrinamiento y su falta de sentido crítico frente a la realidad que ha devastado al país. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ...inteligente, hay una inteligencia detrás de esto formidable. Empezar por el metro, saltándose estudiantes, saltándose los torniquetes en masa, es brillante porque resulta que no puedes ejercer control adecuado sobre eso porque ¿qué vas a hacer? Pero Alberto, te vas a poner a disparar, un segundo, te vas a poner a dispararle a los estudiantes, no puedes. Te vas a poner a tirar bombas lacrimógenas de abajo, no puedes. Es brillante. No, debajo del metro no, no. Claudio Redondo. No, no le dispararon a los estudiantes. Perdón, no le dispararon a los estudiantes. Claudio, espérate para presentarte. Liceo 7, ven. Liceo 7, está absolutamente disparándole a los estudiantes. En el liceo 7, no puedes decir lo que estás diciendo si no tiene una base concreta. Claudio, súmate a la conversación. Perdón, sí, adelante. Quiero decirle que Claudio Redondo se suma. No, me quedo acá. Estamos preparándonos para otro lado. No, 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 no. Quédate. La idea es conversar. Perdón. ¿No te importa, Alberto? No, no, no. Porque la idea es que esto surgió espontáneamente. Se queda bueno. Siempre queremos potenciar la conversación. Oye, le metemos diálogo siempre. Perdona, perdona que me haya metido de esta manera, pero no puedes decir que no le están disparando a los estudiantes. No he dicho eso, Claudio. Lo acabas de decir. Le están pegando y le están matando a los estudiantes. Bueno, a eso, si me permiten, a eso me refería yo cuando les preguntaba a ustedes si han tratado alguna vez de razonar con alguien que está en rabia o en enojo. Es imposible. ¿Sabes qué? ¿Qué te mire? Claudio, que termina Alberto. Claudio, irrumpiste acá, faltándonos a todos. La idea, Claudio, después de escuchar. Todos nos vamos a escuchar. No queremos alzar la voz, pero por favor, queremos escucharnos entre todos. Con calma, por favor, Alberto, y después Claudio. Irrumpiste en este lugar, faltándonos a todos el respeto y faltándole el respeto a la audiencia. Le di perdón. Pero seguiste interrumpiendo después. Entonces, si me permite, voy a seguir hablando. Te voy a pedir que digas en qué minuto yo dije que no le han disparado a nadie. Si lo tienen grabado, que por favor lo repitan. Dije, que lo tienen grabado, que por favor lo recuerdo. Estamos hablando de la primera etapa. Estamos hablando de la primera etapa. Yo le pregunté a la primera etapa. Entonces, si tú vienes entrando, es parte cuando uno... Y tu argumentación fue, ¿qué quieres? Que le disparen a los estudiantes. Lo primero que podemos pedir es que si una persona entre recién al set y escucha una cosa fuera de contexto, se controle y nadie la controle. Porque yo no estoy dispuesto a conversar. Les puedo comentar muy bien. Lo que sí les quiero decir es que sí, Chile necesita cambios. Chile necesita que se cambie esta constitución que lo único que hace es aprisionar y aplastar a este pueblo. La gente que tiene privilegios es bueno que los reparta. No digo que se los vayan a saquear. Ningún caso. No me gusta la violencia. Yo viví el estado de sitio, yo viví el golpe de estado y no volvería a vivir otro golpe de estado. Nadie se lo merece. Nadie se merece una bota encima tuyo. Nadie. Perdón. Hola, soy Claudio Arredondo. Soy candidato a concejal de esta comuna que a mí me encanta, de donde vivo hace más de 20 años. Y a propósito de eso, quiero pedirle un favor. Estamos a punto de empezar a celebrar las fiestas patria, una larga celebración. Cuidémonos. No manejes con tragos. Con nada de tragos. ¿Ya? Yo me comprometo. ¿Te comprometes tú? No. 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 Durante el estallido delictual, Arredondo no sólo apoyó de manera explícita las manifestaciones, sino que validó la violencia que caracterizó esos meses de caos, saqueos y destrucción. Su defensa de la causa comunista y su oposición a cualquier tipo de control o restablecimiento del orden lo ha convertido en un ferviente promotor de la impunidad. No contento con avalar la delincuencia, Arredondo ha atacado a carabineros y al estado, culpando a las fuerzas de seguridad por los hechos de violencia, pero sin mencionar nunca la brutalidad y el vandalismo cometidos por los delincuentes que tomaron las calles. Para él, la única narrativa válida es la de los supuestos opresores, dejando de lado el sufrimiento de los ciudadanos comunes que fueron víctimas del caos. Su conversación con Alberto Plaza fue una clara muestra de esto, donde su incapacidad para reconocer los errores y horrores del estallido demostró que está completamente entregado a la pauta comunista, sin cuestionar sus consecuencias destructivas. Por otro lado, su devoción inquebrantable al gobierno de Gabriel Boric lo ha llevado a defender políticas que han sido ampliamente criticadas por su ineficiencia y su responsabilidad en el deterioro del país. En lugar de admitir que el gobierno ha fracasado en garantizar la seguridad y el bienestar de los chilenos, Arredondo continúa apoyando un régimen que ha generado más división, pobreza y violencia. Al justificar las acciones del gobierno y promover el relato victimista del estallido, ha quedado en evidencia que su objetivo no es mejorar la vida de los chilenos, sino perpetuar una agenda ideológica que sólo beneficia a unos pocos mientras el país sigue desmoronándose. En resumen, en un giro irónico de los acontecimientos, Claudio Arredondo ahora busca postularse como concejal, una medida que parece más motivada por la falta de oportunidades en su carrera que por un verdadero deseo de servir a la ciudadanía. Es evidente que su vinculación con el fallido gobierno de Boric y su defensa acérrima del comunismo radical lo han dejado sin credibilidad frente a un electorado que busca respuestas y soluciones, no más caos y confrontación. Al intentar ingresar en el ámbito político, Arredondo revela una vez más su oportunismo y su desconexión con las verdaderas necesidades del país. La historia nos ha mostrado repetidamente que aquellos que promueven divisiones, apoyan la violencia y se victimizan constantemente, como lo ha hecho Arredondo, son incapaces de ofrecer soluciones reales. Chile no necesita más activistas comunistas nefastos que, como él, repiten incansablemente la retórica de la victimización por el pronunciamiento militar, mientras ignoran las causas que llevaron a ese evento histórico. Al buscar convertirse en concejal, Claudio Arredondo no solo demuestra su desesperación, sino también su disposición a seguir vendiéndose a la pauta comunista, quedando expuesto como un completo ridículo, incapaz de aceptar la historia en su totalidad y como un claro ejemplo de lo que Chile no necesita en su futuro político. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.